Bueno, 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 después de hacer el vídeo varias veces, por fin a la tercera va la vencida y bueno, un saludito a todos y a todas que visitáis el canal no con frecuencia porque me consta que aquí no pasa ni Drácula, pero bueno, es igual ya que estáis viendo el vídeo, pues os saludo, ¿no? No quería irme antes para León sin subir nada, así que por lo menos para tener algo ahí subido ya iré subiendo más y en este caso vamos a comentar un pequeño programa, bueno, más que comentarlo, verlo y escucharlo porque es un programa que apareció en una de las cintas de Micro Hobby Casete de la primera época, o sea, de 1985 y se trata del sintetizador de voz que apareció en esa cinta que curiosamente es el mismo que incorporó luego Chorus Arc en la famosa aventura de Dynamic de 1986 y ahora mismo pues lo vais a oír, o sea que vamos allá Bueno, ahí lo tenéis en pantalla y vamos a ir escribiéndole una serie de cosas cabe destacar que para que se escuchen ciertos fonemas o ciertas letras hay que quitar algunas cuantas, ¿no? como se puede ver ahí, ¿no? esto de la H, pero que suena de una forma y tal y no sé qué pero bueno, vamos a ir probando, ¿no? las típicas cositas como veis se trata de la misma voz del Cobra's Arc en algunos momentos es un tanto dificultosa de comprender pero más o menos se entiende, ¿no? y ahora vamos con una frase típica seguro que algunos y algunas ya sabéis de qué va esto hay más chulo que unos chulos, ¿cómo no? y ahora para que escucha se entienda un poco mejor vais a ver lo que voy a hacer escribió directamente sí y vais a ver como la palabra escucha suena mejor se le entienda mejor habéis visto el cambio, ¿no? son cosas raras, ¿no? esto hay que tener en cuenta que es un programa también que está en 48K, ¿no? en esa época hacer hablar el Spectrum lo tenías de dos formas una que era el Curra Speech Synthesizer que apareció en el 1983 que es un objeto de expansión es un aparato de expansión que se insertaba en el bus de expansión del 48K y la verdad que se le comprendía muchísimo mejor date cuenta que es un aparato de expansión y la otra forma que había era esta de emular la voz por software que se le entendía un poco peor, ¿no? vamos con las típicas cosas que todo el mundo está deseando oír como veis al inglés no se le da nada bien pero a lo mejor si ponemos así y atención a esto increíble pero lo ha pronunciado bien es curioso, ¿eh? es curioso, ¿eh? parece que la respuesta del teclado es un poco nula la respuesta del teclado es un poco más 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 el teclado es un poco más